El paquete crepuscular finalmente ha llegado a Valhalla, muchachos, y déjenme decirles que esta es la armadura y el paquete más roto que hemos recibido en toda la historia de este juego. Entonces, si quieres saber cómo conseguirlo y también ver todas las locuras que puede hacer este mismo, quédate pendiente. Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga, y estoy encantado de verte en un nuevo video, soy un nuevo video de Valhalla, en donde hablar acerca del paquete crepuscular, este paquete que viene incluido en la preorden del nuevo DLC Dawn of Ragnarok. Muchachos, que créeme que este paquete sí vale muchísimo la pena, créeme que te va a encantar todo lo que vas a ver. Entonces, si quieres entrar acerca de cómo funciona y un poco más, quédate pendiente. Pero bueno, como siempre, recuerda que estás disfrutando todo el contenido que te estoy trayendo, me ayudas muchísimo, o sea, allá abajito le hacen el botón de suscribir, le haz like en el video, y bueno, me comentas, me comentas que te parece el paquete crepuscular aquí en Valhalla. Pero bueno, vamos a ver qué tal es este paquete. Pero antes de empezar, muchachos, y antes de empezar, te quiero recordar que tenemos un sorteo activo aquí en el canal para que te puedas llevar este hermoso paquete crepuscular, muchachos. Porque yo, si yo te puedo regalar a ti que estás viendo este video, el DLC de Dawn of Ragnarok. Entonces, si quieres participar en este sorteo, que la verdad está muy, muy sencillo, el link del sorteo lo vas a tener en la descripción, o bueno, también en el comentario fijado. Entonces participa antes de que sea demasiado tarde. Ahora, muchachos, hablemos sobre este increíble paquete, que es el paquete crepuscular. Que, mamá mía, qué paquete tan guapo, tan hermoso, y tan poderoso que tenemos en Valhalla. De verdad, créeme que es una locura. Uno, cómo se ve este paquete, cómo se ve toda la armadura, cómo se ve como esta combinación entre fuego y hielo que tenemos en este paquete, y también los efectos que tiene este mismo. Créeme que es una armadura que se va a convertir en tu favorita dentro de Valhalla, y se me hace, pues, una buena opción como regalo, en caso de que tú quieras comprar el DLC de Dawn of Ragnarok. Ahora, tú miras, bueno, tío Saga, ¿pero por qué? ¿Qué tanto hace esta armadura? ¿Qué tanto hace este paquete para que sea tan bueno y te tenga tan emocionado? Pues bueno, déjame decirte que este paquete tiene unos efectos totalmente increíbles. Ahora, ¿cuál es la única cosa mala acerca de este paquete? Que bueno, estamos viendo que estas nuevas armaduras van a tener este tema en donde necesitas utilizar el 100% de este paquete. Completa todo este paquete para sacarle el mayor provecho posible. Por ejemplo, el atuendo crepuscular, ¿qué tiene de efectos? Uno, aumenta tu acumulación de fuego y tu velocidad cuando se equipa. Entonces, tienes acumulación de fuego y velocidad al tenerlo equipado, normal. Tienes una bonificación de más 10 puntos de acumulación de fuego y 3 puntos de velocidad, muchachos. ¿Todo bien, no? ¿Todo bien, no? Y bueno, también tiene otro efecto, muchachos, que es con un remate ligero caen del cielo fragmentos de hielo que causan daño de área y reducen el daño de los enemigos. Sí, así como lo escuchaste. Cuando tú hagas un remate ligero, van a caer hielos del cielo y van a atacar a tus enemigos y créeme que es una locura cómo se ve todo esto. Y aparte todo esto, no, 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 todavía no acabamos con esto, muchachos. Luego tenemos otro efecto, que es con remates pesados, en donde con un remate pesado brota lava del jugador, causando daño de área e incendiando a los enemigos. Entonces, con daño ligero lanzas hielo, con daño pesado lanzas lava a los enemigos, muchachos. Esta es la armadura más rota que hemos tenido en la vida en Valhalla y te va a encantar verlo en el video que te tengo ahorita. Y bueno, ¿qué tenemos aparte de todo esto? Tienes una reducción del daño del 5%, tienes una recuperación de agujas de hielo que dura 20 segundos y la recuperación de lava que dura 15 segundos, muchachos. Madre mía lo que pueda hacer esta armadura. De verdad, está impresionante todo lo que pueda hacer esta armadura. Y si la combinas con lo que te voy a enseñar ahorita, esto va a ser mucho más roto. Lo único malo, como te mencioné, es tener toda la armadura equipada para tener este efecto completo, muchachos. Entonces se acabó el estar combinando armaduras de aquí en adelante, por lo que estoy viendo. Ahora, ahí no termina el paquete, muchachos. También trae la Algurnir, que es esta arma increíble, que es una hacha danesa. Y dice, esta hacha forjada en Svartalheim combina el hielo de su hoja y el fuego de su empuñadura para realizar ataques letales. Y créeme que sí son letales. Ahora, como te lo mencioné en ese video, cuando hablamos cerca de este paquete, esta arma es muy celosa, muchachos. Es muy celosa y quiere que sea la única que tú tengas equipada. Entonces la única forma en que esta arma tenga, pues, su mayor esplendor, en donde la puedas utilizar al 100%, que brille, que saque toda la magia, pues digamos que necesitas tenerla únicamente equipada. Esta misma, sin ninguna otra, muchachos. Sí, esta arma es muy, muy celosa, pero su efecto, créeme que es buenísimo. En donde los remates con esta arma causan siempre daño crítico, y el daño crítico de los remates causa un 100% más de daño, muchachos. Esta arma te va a dar daño crítico siempre garantizado. Entonces ya te puedes imaginar la cantidad de daño que puede hacer esta arma, y la cantidad de locuras que vas a poder hacer con esta misma. De verdad, está muy, muy roto esto. En cuanto a runas para esta arma, aumenta tu ataque con cada golpe, más dos de ataque y acumulación de fuego, porque esta arma, créeme que te va a hacer muchísimo para eso de la lava. En cuanto a runas para la armadura, muchachos, obviamente resistencia a pesados, armadura, vida, resistencia a ligeros, y también si tienes de las nuevas runas que tienen dobles efectos, igual ponle alguna de esas que créeme que te va a quedar perfecto todo lo que tienes en eso. Pero bueno, yo sé que todos ustedes quieren ver esta armadura en acción, muchachos, ver cuál es el verdadero poder que tiene esta misma. Entonces, pues, los dejo con este hermoso clip. ¡Dios! ¡Blue! ¡Papá! ¡Dios! ¡Papá! ¡Papá! ¡Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!